Hola amigos, el tema de hoy es el siguiente, números hasta el 30, primer grado de primaria, vamos ahí, aprende, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, veintiuno, 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 veinti ¿Cómo se llama este número? 19, 18, 28. Muy bien, es el número 18. ¡Excelente! Siguiente ejercicio. ¿Cómo se llama este número? 26, 23, 16. Muy bien, es el número 26. ¡Excelente! Siguiente ejercicio. ¿Cómo se llama este número? 32, 22, 12. Muy bien, es el número 32. ¡Excelente! Siguiente ejercicio. ¿Cómo se llama este número? 22, 32, 12. Muy bien, es el número 22. ¡Excelente! Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte. ¡Gracias!